¡Hola! Mucho cuidado amigos, porque están hackeando miles y miles de cuentas de Roblox con una estafa muy peligrosa y muy creíble. Una estafa muy real que estáis cayendo todos. Muy importante veros este vídeo al completo para que tú tampoco caigas en la estafa. Por favor, ver el vídeo para no ser víctimas de más estafas de hackers como estos. Por suerte, tenéis aquí a alguien que se llama Raconidas, que vela por vuestra seguridad. ¡Hola! ¿Qué tal vampiros de Roblox? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí Raconidas. Estoy un poco afónico, ya lo sé, no será de subir tantos vídeos, pero bueno. ¿Cómo estáis amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? A ver, a ver, vamos a ver, tenemos que tratar un tema muy importante que me estáis mensajeando. Mucha gente de que se están estafando con una estafa muy peligrosa. Así que este vídeo lo tengo que hacer para avisaros a todos de que no caigáis en esta estafa porque estáis perdiendo vuestra cuenta de Roblox, estáis perdiendo todos vuestros Robux y estáis perdiendo cosas que tenéis en los juegos. Muy atentos porque os voy a explicar en qué consiste la estafa para que no caigáis. ¿Vale amigos? Por cierto, uniros todos al grupo de Roblox, si todavía no lo habéis hecho en el grupo de Raco. Amigos, aquí os espero guapetones que tenéis mi ropa y tenéis mi bienvenida y mis abrazos. Muy bien amigos, preparados, empezamos con el cochecito, vamos que nos vamos. Antes que nada os voy a presentar a unos hackers muy peligrosos que si los veis os recomiendo que os vayáis del juego. Si por alguna casualidad habéis visto a algunos de estos tipos o estáis jugando y veis a algunos de estos hackers, os recomiendo que os salgáis muy rápidamente, ¿vale? Por si acaso, por si acaso, solamente por si acaso, lamentablemente no me está permitido dar los nombres de estos hackers famosos que si os interesa haré otro vídeo otro día explicando más tipos de hackers de Roblox y tal. Pero de momento quedaros con estas caras porque son bastante peligrosos y ir con cuidado, ¿vale? Muy bien, vamos aquí, ya hemos presentado algunos hackers y vamos a ir al tema. Os voy a explicar en qué consiste la estafa que me la habéis pasado vosotros, muchas gracias a ChrisCH, que ahora lo enseñaré. Y os explicaré en qué consiste la estafa y veis cómo lo estafan, ya veréis cómo lo han estafado. Os lo explicaré ahora, ¿vale chicos? Mucho cuidado y estaros atentos al vídeo porque empezamos a explicar en qué consiste la estafa. Chicos, cuando estáis en Roblox jugando en internet tenéis que tener mucho cuidado de nunca fiaros de nadie, ni apretar enlaces, ni enviar vuestra contraseña a amigos, primos, a nadie. Vuestra contraseña es vuestra y no tenéis que dársela a nadie en absoluto. Pero bueno, ¿dónde creéis que se está produciendo más la estafa? De todos los juegos de Roblox, ¿dónde creéis que se está estafando más? ¿Dónde? A ver si lo adivináis. Pam, 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 pam. Felicidades los que habéis dicho Adobe porque la mayoría de los hackers estos están en Adobe. Están estafando dentro del juego y fuera del juego, ¿vale? Así que mucho cuidado cuando ahora veáis la estafa, si os metéis en Adobe y si os metéis en Discord Adobe, tened mucho cuidado porque esta gente está ahí, está ahí. La mayoría de hackers y la mayoría de gente que está estafando está ahí dentro, supongo que muchos ya lo sabéis, pero no conocéis esta estafa nueva. Así que vamos a conocerla en qué consiste. La estafa consiste, amigos, en que os abren por Discord o en Adobe Trades de Discord o bien por vuestra cuenta de Roblox en el chat. Os enseñan y os dicen que le tenéis que seguir, que os van a dar mascotas, ¿vale? Que, ay, es que me quiero ir de Roblox y quiero regalarte mascotas. Tú sígueme, aprieta este enlace, sígueme y yo te voy a dar las mascotas y mi cuenta de Roblox. Como veis es mentira, totalmente mentira y el enlace es falso. Es muy real, como veis es muy real, sale incluso el perfil de un personaje, pero es falso. Fijaros porque no pone www.roblox, sino pone guión Roblox. Así que esto es falso, ¿vale? Esto es la estafa, chicos. Os envían un enlace que no es oficial y no es de Roblox y en cuanto apretáis ese enlace, automáticamente estáis enviando vuestra contraseña y los datos de vuestra cuenta de Roblox al hacker, a esa persona y ya no podréis acceder nunca más a vuestra cuenta de Roblox y perderéis todos vuestros Robux, perderéis todo, absolutamente todo, lo que tenéis en esa cuenta. Así que mucho cuidado donde os metéis. Ya os estoy avisando que la mayoría de estafadores están jugando en Adobe, los podéis encontrar allí, y están en Discord de Adobe Traves esperando cazar alguna víctima nueva con esta estafa nueva. Mucho cuidado, amigos. Yo os estoy recomendando que no apretéis ningún enlace que os envíe nadie. Por mucho que os diga, mira mi perfil, o mira, vete aquí y haz esto y tendrás Robux gratis o no sé qué. No, no apretéis nunca un enlace por muy real que sea, si no es necesario, consultarlo con alguien que sepa, ¿vale? Esta es la estafa, amigos. Mucho cuidado como un suscriptor que me ha pasado esta información para todos vosotros. Espero de corazón que no os haquen nunca, que estéis seguros en Internet, que estéis seguros en Roblox, que lo paséis muy bien, que os suscribáis en este canal sobre todo. Y dar las gracias a mi amigo y suscriptor ChrisCH porque es el que me ha pasado esta información. Como podéis comprobar en su Twitter, él mismo también está avisando. Aviso importante estaba haciendo tardes de Adobe por Discord y un chico y yo quedamos en hacer un trade. Él me envió un link real de Roblox, ninguna página externa, y obtuvo acceso completo a mi cuenta. Conseguí cambiar la contraseña, por suerte. Aquí tenéis la imagen, compartir, por favor. Es lo que os decía, ¿veis lo que os he explicado? Que hace que apretéis el enlace como si fuera un perfil de alguien, pero no lo es, es automáticamente un hack y le estáis enviando vuestra contraseña de Roblox a esa persona. Así que, cuidado si comerciáis en Adobe y con quién comerciáis y nunca os fiéis de las gangas, nunca os fiéis de las cosas gratis, nunca os fiéis de las gangas de gente que desconocéis. Por mucho que os digan que están dejando Roblox y quieren regalar su cuenta, quieren regalar sus mascotas, quieren regalar... Desconfiar totalmente, amigos. Estar muy seguros en Internet, que es lo importante. Y nada, espero que os hayáis enterado bien de en qué consiste esta estafa. Ponerme vuestros comentarios aquí abajo, a ver qué opináis de todo esto y a ver si a vosotros os han estafado y conocíais también esta estafa. Muy bien, amigos, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verme, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y acordaros que tenemos una cita dentro de muy poco con eventos y premios nuevos de Wonder Woman y nuevos eventos como el evento de verano y muchos más que vienen, amigos. Muchas gracias por verme de nuevo. Aquí os dejo un vídeo por si no lo habéis visto y aquí el botondito de suscribir por si te has despistado y no lo has apretado. Ya sabes cómo funciona esto. Bueno, feliz día, besitos, bravacitos y chao, chao. Cuidado ahí, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!